Tenemos artenas, y este es el número, porque ya, mi amor, 8 años es el 44.726. Y arrancamos con una mujer, una diosa, nuestra... ¿Quién? Esa es la nobleza de nuestro país. Esa es la nobleza del espectáculo, es la nobleza del espectáculo de Mirta Legrán. Finalmente salió, fue un evento comercial, fue un evento en Escobar, más precisamente fue para una miniserie que desde hace varias semanas se está hablando mucho, porque la foto de Lady Gaga está en todas partes, que se llama La Casa Gucci. Esa es la historia real de la diseñadora. Ah, y que se firma acá. No, no, se presentó finalmente. Ah, se presentó a Jean Pilar, perfecto. Se presentó socialmente, un gran evento, Mirta fue invitada, y bueno, uno de los conductores era Guillermo, le mandamos un beso, y le preguntó si volvía a la televisión. Y ella confirmó que antes de fin de año va a hacer uno o dos especiales, y le preguntó al público, Mirta, ¿ustedes quieren que vuelva sábado o domingo? Y que dijo, que venga a las dos noches, le gritaba a los dos días, bueno. Así que feliz, contenta, Mirta anunció hace muy poco que tenía la tercera dosis, así que Mirta, qué lindo verte nuevamente en televisión. Juana, lo hace muy bien, pero me encanta que vuelvas a darle como un cierre a este ciclo, entonces será por este año, y ojalá que vuelvas también el año próximo. Ella dijo, ¿ustedes qué prefieren? Le dijo, y ahí saltaron todos. ¿Qué decía la señora Mirta Legrán? Le contestó el público cuando quiere que vuelva. Me encantaría, Mirta, que vuelvas muy pronto. Un beso gigante a toda la familia. Un beso gigante.